Bienvenidos a Hobby Basics, la sección de Hobby Consolas, que es un poco como tu primer beso. Lo recuerdas mucho, pero solo los fallos. Hoy en Hobby Basics vamos a explicaros no un concepto, sino más bien una evolución. Vamos a hablaros de las diferentes fases que hay en el desarrollo de un videojuego. No os preocupéis, que es muy fácil. Básicamente, seguro que todos habéis oído hablar de la fase beta de un juego, ¿verdad? No tiene nada que ver con la beta de jamón, si este es el nivel que tenemos hoy. No, se refiere a un estado casi casi final del juego, pero hay otras antes. En realidad, si nos ponemos estrictos, tenemos primero el prototipo, que es, bueno, una especie de muestra de lo que queremos hacer con el juego, pero puede terminar no pareciéndose para nada al juego final. Y, por ejemplo, podemos utilizar circulitos, una foto o la comunión que tengáis, lo que sea, para demostrar qué es el movimiento que queremos llevar a cabo. Después de ahí, pasamos a la fase pre-alpha. Esa fase pre-alpha ya tiene los rudimentos de programación más o menos finales del juego, pero el juego puede estar completamente incompleto, ¿cómo se puede decir? Ya lo he dicho, ¿no? Pues sí, totalmente incompleto y estar lleno de bugs por todos lados. Por lo tanto, bueno, es una fase de testeo inicial para hacer dentro de nuestro grupo de desarrollo. De ahí pasamos a la alpha, una versión un poco más completa, pero que todavía puede tener huecos que se rellenan con los llamados placeholders. ¿Qué es eso? Pues, de nuevo, una cosa que pones un poco para rellenar ese hueco y para que podamos hacernos una idea de lo que hay, aunque no sea el producto final. De ahí pasamos a la fase beta. La fase beta se suele diferenciar de la alfa y de la pre-alpha en que ya se puede enseñar un poco al público, ¿vale? Es la fase que nosotros comentamos en las previews en Hobby Consolas, mientras que la alfa solo se ve dentro de la empresa. La fase beta ya es el juego completamente terminado, pero puede tener algunos bugs por ahí que hay que pulir. Algunos pueden ser muy severos e incluso crashear el juego. Por lo tanto, aún hace falta un testeo muy bueno. Cuando ya se supera esa fase beta, pasamos a la Release Candidate. ¿Qué es esto? ¿Cuál es? Pues esto es ya el juego completamente terminado y que se supone que está en un estado listo para lanzarse a la venta. Pero como bien sabréis, aquí los bugs están por doquier, ¿verdad? Y puede que en esta fase Release Candidate todavía haya que hacer, bueno, unos pequeños retoquitos de última hora, ¿eh? Ponerlo así guapo del todo. Cuando pasamos de la Release Candidate ya entra en la fase Gold. ¿Y eso qué es? Porque ya el juego se está lanzando. ¡Hala! Al mercado. Esto era más o menos una forma bastante exacta de medir las cosas en aquellos tiempos locos. Pues bueno, cuando los juegos se lanzaban en cartucho y tal, era más fácil diferenciar una fase de otra. Hoy en día, como se van lanzando actualizaciones constantes y tal, es muy difícil diferenciar dónde acaba una fase alfa y dónde empieza una fase beta. Pero bueno, más o menos esta es la guía general que podría servir. De hecho, hoy en día, cuando se lanza el juego, se sigue puliendo con los parches y los DLCs. Una maldición de nuestro tiempo, casi similar a que se lanzara un programa nuevo de Vertigo Musborn. ¿Qué otros palabras relacionados con videojuegos os gustaría que explicáramos? Y sí, en Hobby Basics, dejadlo en los comentarios de aquí debajo. Recordad dadle a like, suscribiros al canal y ya que estamos con lo de la alfa, pues yo recuerdo que visitéis un personaje olvidado como es Alfalfo Romeo. Si lo recuerdas, eres viejuno.